Queridos viajeros y una vez más les doy la bienvenida a mi canal y hoy viernes me vine a un hotel espectacular aquí en Banffay así que quédate ahí y ven conmigo y ven conmigo y ven conmigo mis queridos viajeros y una vez más les doy la bienvenida a mi canal y esta vez desde Fishbone restaurant aquí en Novotel Barret así que ven conmigo y disfruta de esta excelente vista y este excelente broche y ya en nuestra llegada nos reciben para darnos un pequeño tour de lo que es el restaurante así que ven conmigo en esta ocasión el personal del restaurante nos acompaña para indicarnos donde deseamos sentarnos bien sea en la parte de adentro del restaurante o en el bar o simplemente irnos a la terraza y disfrutar al aire libre y 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 con esta deliciosa comida y excelente atención les doy la bienvenida a Fitbone restaurant aquí en Novotel Parade y para una persona, el cual incluye comidas y bebidas, de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Así que si tienes pensado en un buen bronce, buena comida, excelente música y excelente ambiente, no dudes en venir a Fishburne Restaurant, aquí en No Botel, Altana Bay. Y una de las cosas que más disfruté fue excelente música con esta hermosa DJ y obviamente no podía faltar un excelente ambiente familiar. Y luego de disfrutar de esa excelente comida, me vine a caminar un rato para disfrutar de este excelente clima y esta hermosa vida. Y no me cabe la menor duda que volvería a este resort, pero esta vez a quedarme y disfrutar de las instalaciones de este hermoso hotel. Y tú, ¿qué dices? ¿Me acompañarías? ¡Gracias! 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 Mis queridos viajeros y hemos llegado al final de esta aventura, espero que hayan disfrutado, no olviden suscribirse, darle me gusta y comentar. Así que nos vemos, bye bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.